Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Venezuela y Rusia consolidan su alianza. Firmaron nuevos acuerdos de cooperación en los sectores del petróleo y la aviación. Un funcionario de segunda línea ruso llegó a Caracas para consolidar la alianza entre Rusia y el régimen de Maduro. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también. Muchísimas gracias. Venezuela y Rusia firmaron este jueves nuevos acuerdos de cooperación en el marco de la instalación de la decimoctava reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel en Caracas, en la que participó el viceprimer ministro ruso para Turismo, Deporte y Cultura, Dmitri. Funcionarios de ambos países firmaron memorandos de entendimiento entre las estatales petroleras en materia de formación, capacitación y asesoría técnica para la seguridad integral del sector energético, de acuerdo a la transmisión del canal estatal venezolana de televisión. También firmaron un acuerdo en el área de seguridad sobre temas de inteligencia contra inteligencia, de cual no ofrecieron mayores detalles. Asimismo, establecieron un acuerdo entre las áreas de servicios petroleros y tecnología de recuperación mejorada de crudo extrapesado. A continuación vamos con más noticias, con más información. Los invitamos a quedarse hasta final de este video. Esto es Noticias al Día. Por esto que ha planteado Santos, hay quienes se lo reclaman porque le dicen, Santos le está pidiendo a Biden y a Petro la presión que él no ejerció contra Nicolás Maduro, pero en todo caso él dice que la mediación de Petro ya se parece más a la complicidad. ¿Cómo la ve usted? Bueno, es que Petro y Santos es lo mismo. Tú sabes que Petro eligió a Santos y Santos oyó a Petro. Eso está clarísimamente comprobado. Y aquí, ¿qué tipo de negociación hay? Aquí no puede haber negociación. Es que aquí hubo unas elecciones. Unas elecciones, además lo que yo digo, esas elecciones no fueron con las reglas de María Corina y del Mundo, fueron con las reglas de la tiranía. Y van a unas elecciones con reglas de la tiranía y ganan las elecciones. Y yo digo que aquí han sucedido dos cosas. Primero, no podemos seguir en la discusión de las actas. Las actas están ahí. Y María Corina, la verdad se ha dicho que el mundo hiciera una organización, que me quito el sombrero, esa organización consiguió cuánto, 83% de las actas hoy están en la nube. Cualquiera las puede revisar y las puede palpar en la OEA. Y ahí ya las llevó la Centro Carta, en la OEA, ahí están las actas. Entonces, ¿qué digo yo? La batalla jurídica ya la ganamos. ¿Quién duda que el mundo ya es el presidente electo? Pero es que aquí hay algo en la cual no muchos coinciden conmigo, pero yo se lo voy a reiterar a usted. El 28 de julio hubo un golpe de Estado. Exacto. Yo coincido con usted. Ese golpe de Estado se da desde el momento del mismo. ¿Quién fue el primero que reconoce el triunfo de Maduro? Vladimir Padrino López. Así es. Y segundo, por esa presión, hoy la Constitución venezolana lo dice, que la voluntad popular y ese poder constituyente, llamémoslo así, se expresa a través de las urnas. Y lo que hubo es un rompimiento institucional. Y ya desde el 28 de julio hay un golpe de Estado en Venezuela. Y eso es lo que tenemos que llamar la atención. Cuando yo le llevé a la Corte Penal Internacional, la denuncia que llevamos sobre terrorismo de Estado, lo que le dijimos a la oficina del fiscal de la Haya fue, señores, aquí hay un rompimiento institucional que está llevando a un terrorismo de Estado. Y ese terrorismo de Estado, si ustedes no lo frenan, creo yo, Carla, respetuosamente, que van a ser corresponsables también la Corte. Y yo les dije, ojo con María Corina, ojo con el mundo, pero ojo con los niños que están llevándose presos, ojo con las mujeres que están violando, ojo con los testigos electorales que se están llevando a la cárcel, en fin, muertos que ha habido. Entonces hay un terrorismo de Estado y por eso yo creo que es importante que nosotros llamar la atención a ese tema. Hay un golpe de Estado en Venezuela. Espérese allí que ya quiero profundizar en el golpe de Estado, pero sí sería bueno poner en contexto lo que cambia, que esto ya se empiece a calificar como terrorismo de Estado. ¿Cómo cambia? ¿Qué implica eso? ¿Cuán grave es? A ver, es que esto es muy importante porque parte, pues yo no soy venezolano, lo que poco o algo que leemos, la ley aprobada por la Asamblea Constituyente sobre las fuerzas militares, que muchos venezolanos no la conocían y que la llevamos a la Corte Penal Internacional, ¿en qué se basa? En que hoy Venezuela ya no es un Estado civilista, sino un Estado militar. Exacto. Y que hoy en Venezuela el directamente responsable, porque tiene cargo operacional directo sobre las fuerzas armadas venezolanos, es el presidente de la República. Entonces la gente dice, sí, pues que todos los presidentes de ustedes son comandantes de las fuerzas armadas. Sí, pero somos unos civiles que la Constitución nos dice, usted es el comandante supremo de las fuerzas armadas. Pero en el caso de la ley venezolana, esa ley constitucional, le está diciendo a Maduro, y me llamó la atención porque hoy lo puede uno comprobar, Maduro ayer en la posición de la nueva cúpula militar, ¿de qué va vestido? De militar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley se lo permite. La Constitución le está diciendo, usted tiene derecho a uniforme, tiene derecho a rango, tiene derecho a mando. Hoy Padrino López no es importante, porque hoy Padrino simplemente es un administrador. Y por eso la diferencia, creo yo, de la actuación de Padrino López del 2017 a la de hoy. En el 2017, usted recuerda, Carla, nosotros no fuimos invitados. Delcy Rodríguez, como canciller, me llama y me dice, el presidente Maduro lo quiere ver. Vengan a hablar con nosotros. Vamos a hablar con Maduro. Y a Maduro yo le digo, a ver, presidente, si mañana usted pierde las elecciones, ¿va a reconocer el triunfo? ¿Qué me dice Maduro? Yo las voy a ganar. Les voy a ganar por el 90%. Por lo tanto, si ganan ellos, yo lo voy a reconocer el triunfo. Le dije, perfecto, ¿puedo decirlo ante la prensa? Me dijo, claro. Entonces, él organizó en el Palacio Miraflores la prensa de él, en que yo digo, si Maduro pierde las elecciones, él va a reconocer el triunfo. ¿Y qué sucede aquí? Al día siguiente, pierde las elecciones. Y ahí, movimiento de que no se reconozca el triunfo, que fue ¿cuánto? 90% de la Asamblea Constituyente, porque de la Asamblea se iban a quedar con toda la oposición. Tenían la mayoría y por eso inhabilitaron fue el Amazonas y... Sí. Sí, sí, sí. Dos departamentos allá que no... Bueno, para que no lo lograran. Y empieza Maduro a no reconocerlo, Diosdado Cabello y Rodríguez a no reconocerlo. Y el que sale y dice, se reconoce que ganó la oposición, es Padrino López. Ahora, ¿qué pasa? Ahora fíjese usted, Padrino simplemente está quedando hoy como una figura decorativa, porque solo tiene funciones administrativas. Hoy, y esto yo creo que es muy importante ver lo que sucedió ayer. Ahí es lo que se ve que ya hay una fractura institucional grande interna dentro del chavismo, o como queramos llamarlo. ¿Por qué lo ve con los cambios en la DGC? Claro, porque hoy el que está gobernando es Diosdado. Hoy no está gobernando Maduro. Hoy tenemos dos cosas, un Diosdado Cabello, pues también socio en el cartel de los soles, yo como decía el Chapo Guzmán, Maduro es... Yo decía Maduro hace unos años, decía yo en un foro, Maduro es el Pablo Escobar y el Chapo Guzmán es Diosdado Cabello. Igualito, igualito. Es que igual. Pero además no lo digo yo, es que es de las contradicciones que yo digo, Carla, y perdón que nos hagamos un poquito del tema de la política americana. ¿Cómo cualquier venezolano colombiano americano métase hoy a la página de la DEA? Hoy. Y yo digo, oiga, ¿por qué no nos volvemos millonarios, Carla? Hagamos lo siguiente, usted dice, hay 15 millones de dólares de recompensa quien dé información sobre Nicolás Maduro. Solo información. Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela. Y que nos pague. Listo. ¿Cierto? 15 millones. Y 10 millones Diosdado Cabello, ministro del Interior y la Justicia. Exacto. Expresidente. Y damos la dirección del ministerio, ahí nos metimos 25 millones de dólares. Pero eso no es suficiente. Pero ¿cómo entiende uno? Ajá. ¿Cómo se interpreta? Que resulta que hay recompensas sobre la cabeza de ellos y de Vladimir, me imagino, y de todos ellos, y resulta que Biden envía el presidente de Estados Unidos a sus asesores de seguridad nacional a que hablen con Maduro. A hablar con él, sí. Entonces, ahí no hay violación de la ley, porque si hay una recompensa sobre unos delincuentes, ahí puede haber violación de la ley de que se está dialogando con los delincuentes. Yo recuerdo cuando yo era presidente de Colombia y me tocó ir a la zona de extensión, lo primero que yo tenía que formar era al procurador y al fiscal y decirle, acabo de venir, de hablar con Tiro Fijo. Y cualquier persona que fuera a la zona de extensión, en ese momento necesitaba autorización de la oficina del alto comisionado de La Paz. Porque había que informar porque te estabas reuniendo con delincuentes o con personas buscadas por la justicia. Entonces, mire lo que está pasando aquí y lo que estamos viendo ayer. Yo creo que a Maduro, en este caso, tanto Padrino como Diosdado y Rodríguez, porque yo creo que aquí ya hay este tripo de, también hay que verlo, ya son cuatro cabezas porque están los Rodríguez que manejan una parte, Diosdado, Padrino y Maduro. Diosdado diciéndole a Maduro, yo sé que perdiste las elecciones. Pero tiene más poder que Maduro. Yo creo que sí. Además porque terminó con el Sevin, ¿cierto? Es el director del Sevin. Y la dije sin. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana!